Bueno, mis hijos quieren grabar un video para saludarlos, especialmente a mi madre, a mis hermanas, a todas las madres de la familia, para desearles un feliz día, y no solamente en el día de hoy, sino todos los días del año. Hoy he pasado un día muy contenta porque vinieron mis hijos, hicieron una lasaña, estuvo también aquí Benjamín, que me trajo unas flores. Bueno, hemos pasado un día de la madre, podríamos decir, contenta en familia. Pero por otro lado también un poco triste en Guayabada porque no estoy al lado de mi mamá, de mis hermanas y de toda la familia. Como estaba diciendo, un poco también en Guayabada porque no estoy al lado de mi mamá, al lado de mis hermanas, al lado de toda mi familia con la que siempre estuve acostumbrada a pasar estas fechas. Pero bueno, todos saben que a pesar de que estoy lejos, al mismo tiempo me siento cero. A veces no es necesario estar con el cuerpo. Podemos estar también pendientes de nuestros padres, con el alma, con el pensamiento. Yo lo único que sé es que a pesar que yo me alejé de mi mamá en la época más difícil de su vida, ella me siente muy cerca. Ella sabe que yo estoy todos los días con ella. Ella sabe que en todos mis pensamientos, 24 horas están con ella. Yo trato de suplir un poco esa ausencia, llamándola por teléfono frecuentemente, no importa la hora. La llamo en la mañana, al mediodía, a la tarde, mami, tú sabes que bien que estoy pendiente. Si estás bien, si estás bien de salud. Y gracias a Dios, pues, le podemos dar gracias a Dios porque te ha dotado de algo muy importante a tu edad y es la salud. Como les estaba diciendo, no es necesario estar siempre de cuerpo, presente, para que nuestros padres sepan cuánto los queremos. Una llamada, una pequeña tarjeta. Mami. ¡Gracias, Jessy! ¡Feliz día! ¿Qué estás haciendo, mamá? ¡Ah, un video! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿Y para qué eres el video, mamá? Este video es para tu abuelita Carmen. ¡Ah, wey! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Patri! ¡Para tu abuelita! ¡Para Patri! ¡Para Yadira! ¡Armenita! ¡Para todas mis sobrinas! ¡Quiero decirles a todas que las quiero mucho! ¡Que siempre las llevo en mi mente, en mi corazón! ¡Para casi todas mis sobrinas fueron como hijas para mí! ¡Tengo dicho todas! ¡Julie! 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 Y todos mis sobrinos también. ¡Julie! ¡Julie! ¡Laura Rosa! ¡Que la quiero mucho! ¡Maria Victoria! ¡Margie! ¡Laura Marcela! ¡Ehm! ¡La niña de Lucy! ¡Lusángel! ¡La Pia, Sofía! ¡Todas, todas, todas mis sobrinas y sobrinos fueron como hijos para mí! ¡Ehm! 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 Hola, güey. Feliz día de las madres. Bye. Bueno, Jessy, coge la cámara para que vengan a saludar. Un, dos, tres. Felicidades, abuelitas, tías, y primas, y sobrinas, y sobrinos, y toda la familia, hermanos, hermanas. Chao. Besitos. Llorando amarguras de un amor ya perdido. Pobre los que lo llevan sin madre en este mundo. Cuando pienso en la mía, lloro y me confundo. Cuando pienso en la mía, lloro y me confundo.